Como todos los incautos llevo el signo de Caín Y si alguien te hace daño sabré hacerle sufrir Tengo un mapa del abismo escrito en una canción Y un agujero negro abierto en el corazón Pero cuando tú apareces se desvanece el dolor Y no necesito a nadie porque sé Que como todas las noches nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial Sé que esta noche mi mente es más ligera que el aire Con todo lo que he tomado podía fundir el sol Para que no me recuerdes que he perdido el control Llevo siempre un libro encima coartada de este horror Pero cuando tú apareces se desvanece el dolor Y no necesito a nadie porque sé Que como todas las noches nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial Ah, 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 ah me lleva al mar y me iría con cualquiera de aquí a la eternidad. Si el verano fue una playa, el infierno fue un cuartel, pero la vida no engaña, todo es la misma piel. Y eso que cuando apareces se desvanece el dolor, y no necesito a nadie porque es mío. Que como todas las noches nos perderemos los dos, buscando algún paraíso artificial. ¿Cómo podría alcanzarte para ser igual que tú, si he vivido siempre al este del eterno? Así como todas las noches nos perderemos los dos, buscando algún paraíso sincero.